Bueno, amigos del ciclismo en rcn.com.co, hoy hemos iniciado la segunda semana del Tour de Francia y hemos comenzado con una etapa que era previsible por su desarrollo, luego del día de descanso o de no competencia en el día de ayer, pues hoy ya hemos pedaleado nuevamente y como si hubiese fumado la pipa de la paz en el lote, hubo tranquilidad, hubo serenidad, no hubo grandes ataques, la fuga de dos hombres que finalmente fue conectada para desembocar en lo que todos estábamos esperando, una llegada masiva, un embalaje imperial, un trabajo impecable del equipo del Decognit Quick Step para propiciar la tercera victoria del gran velocista británico Mark Cavendish. La carrera se distinguió sobre todo por eso, hubo buen clima también, no hubo grandes esfuerzos, no hubo incidentes que lamentar, porque hoy se estuvo pedaleando pensando en mañana, en mañana que es una etapa que por primera vez se va a correr en el Tour y que pues significa también un gran desafío para los escaladores. Hoy, en el día de una nueva oportunidad para los velocistas, Cavendish le ganó a Bud Van Ayer e igualmente a Philipsen, ellos fueron los tres primeros. Y en la calificación general, obviamente, no hubo cambios ni modificaciones, todo siguió igual, Poggi, como le dicen sus amigos, sigue al comando, con ventaja de dos minutos y un segundo sobre O'Connor, el australiano, y Rigoberto Durán, nuestro compatriotas, sigue tercero a cinco minutos y dieciocho segundos. Mañana, etapa de 198 kilómetros, con dos premios de montaña de cuarta categoría, dos de primera y uno fuera de categoría, en el famoso, dramático y exigente Mont Ventoux, que será sobrepasado en dos oportunidades. En la primera, 22 kilómetros subiendo, y en la segunda, 15 kilómetros siempre subiendo y pasando nuevamente por la cresta del Mont Ventoux, el Monte Calvo, allí pareciera un paraje lunar, y se terminará la etapa con 22 kilómetros en franco descenso. Así que, invitación a vivir una etapa, se la estaré comentando con todo gusto, dramática, espectacular, por donde la queramos ver, y que nos puede aclarar también mucho más aún el panorama de la calificación general. Esperamos la mejor de los suertes para nuestros compatriotas. Hasta mañana. Gracias.